Nuevamente, información en vivo con nuestro compañero Alonso Hernández, desde otra urbanización de la ciudad de Trujillo. Contigo, Alonso. Jonathan, efectivamente, 9 y 53 de la mañana. Nosotros nos encontramos en la urbanización El Molino, exactamente en la calle Furgonio, cuadra 4. ¿Por qué? Bueno, esta vivienda ha sido víctima de robo en horas de la mañana del día de hoy. Para mayores detalles, aquí estamos en compañía con Olga García, es la dueña de la vivienda. Coméntenos, señorito, ustedes han sido víctimas de robo. ¿Qué se han llevado? Se han llevado un perrito y se han llevado todas mis jaulas de los vagados. Nada más. Solamente los animales. ¿Aquí algún objeto de valor? Nada. Sí, han estado trabajando en la oficina, han desordenado todo, buscando documentos. Nada más. ¿Usted cómo se percató de todo? ¿Ustedes viven en qué lugar de acá del domicilio? Vivimos acá mismo, en el segundo piso, en las habitaciones. Entonces, me levanto a las 6 de la mañana y encuentro la reja, todas las puertas abiertas. Todas las puertas abiertas. Ustedes viven en el segundo nivel, bajaron al primero y encontraron las puertas abiertas. Y, pues, obviamente, lo primero que fueron a ver a su mascota y no la encontraron. No estaba. No estaba. Ya no había ni la mascota ni los pájaros. ¿Qué tipo de mascota era? ¿Qué tipo de perro la raza? Un bulldog francés, mansión. Sí, un bulldog francés. ¿Cuánto tiempo tenía esta mascota? ¿Era la, pues, la engreía de la casa? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cuántos años lo habíamos tenido ya? Cuatro años la mascota. Y, obviamente, ¿dónde dormía esta mascota? En la coachera. En la coachera. Vamos a ir hasta la coachera para poder mostrar acerca de dónde se encontraba, pues, este animal que, lamentablemente, pues, ha sido, pues, robado, ¿no?, por sujetos, pues, que no se habrían identificado aún todavía. ¿Quiénes tienen cámaras de seguridad por aquí, por la zona? Sí, aquí en el instituto. Ahí hay cámaras. ¿Van a pedir, en todo caso, las cámaras? Vamos a pedir que nos den las cámaras. No solamente han robado, Jonathan, te comento, al perro, sino también han robado a los pajaritos. Toda una jaula grande con seis, seis pajaritos. Se nos han llevado todo, completo con todo. Ahí está el espacio. ¿Qué tipo de aves eran? Loros, un loro y, este, canarios. ¿Canarios? ¿Cuántos canarios tenían? Cuatro. Y el loro. Son su compañía, sus animalitos, también ustedes lo crían, pues, con mucho cariño. Lamentablemente, han sido robados. Muy raro esta circunstancia. Ustedes ya presentaron su denuncia. Ya hemos presentado, sí. Ya también, incluso van a venir a ver. Bueno, Jonathan, esta es la información que tenemos desde la calle Borgoño, cuadra 4, en la urbanización El Molino, ¿no? Aquí ha ingresado esta vivienda. Sin embargo, se han llevado solamente al perro Bulldog y, bueno, y a sus aves, a sus canarios que tenían aquí en su domicilio, ¿no? Este caso, obviamente, ya van a ir a denunciarlo para poder investigar acerca de qué habría ocurrido, ¿no? Porque se han llevado solamente estos animales y no se han llevado, pues, otras cosas de valor porque tienen, pues, televisores, tienen equipo de sonido. No es simplemente han venido solamente por los animales. Desde la información, Jonathan, que tenemos desde la urbanización El Molino, vamos contigo a Estudios Centrales, Somosol TV, siempre primero sin información regional. Sí, Alonso, como tú me has pedido mencionar, muy rara, en realidad, este modus operandi de estas personas que han robado, lamentablemente, la vivienda de esta señora. Pero, quizás, nos pueda declarar esta propietaria en la cual habría recibido, quizás, alguna amenaza, habría tenido un conflicto familiar antes que se produzca esta situación. A ver, Jonathan, me menciona en Estudios Centrales, señora, que si es que ha tenido algún intercambio de palabras con algún familiar o si ha tenido un tipo de amenazas. No, nada. Ah, simplemente amaneció el día, usted bajó de su segundo piso y encontró sin sus mascotas. Sí, así es. Encontré las puertas abiertas y no había las mascotas. Mire que el carro está ahí, no le han hecho nada, no le han sacado nada. Brinde un número de teléfono donde puedan contactarse con ustedes y que tienen conocimiento de su bulldog, ¿verdad? Es el número que le he dado, miren, 9657-41191. Ese es mi número. Perfecto, bueno, Jonathan, esta es la información que tenemos. Aquí la familia, pues, conmocionada por la pérdida de sus mascotas, ¿no? Han sido sustraídas y, obviamente, genera, pues, conmoción aquí a los... Bien, 9 de la mañana con 58 minutos. Muchas gracias por la información, Alonso. Vamos a esperar que las investigaciones continúen su curso sobre este robo lamentable.